Hey que tal, bienvenidos a Noticias 3D y bienvenidos a las primeras impresiones de este teléfono, el Sony Xperia X1 Ultra, un nombre un poquito largo. Es un teléfono bastante curioso, como veis es muy grande, tiene 6 pulgadas con una resolución de pantalla 2K con unos colores muy vivos que se ven relativamente bien. La peculiaridad más curiosa es que dentro no incluye un procesador Snapdragon sino que en este caso el fabricante Sony ha optado por incluir un procesador Mediatek, estamos hablando del P20, es un procesador que no funciona mal pero no está ni mucho menos al nivel que están los de la marca competidora que en este caso es Qualcomm. En su interior también encontramos 4 GB de memoria RAM, encontramos también diferentes opciones de almacenamiento y como os digo los puntos más importantes la gran pantalla que al ver si lo veis encendido no tiene absolutamente casi bordes en sus costados. Es cuadrado, rompe ahora con lo que está de moda, lleva un chasis de aluminio, como veis en este caso está en rosa pero está disponible también en otros colores. En la parte inferior encontramos también un USB tipo C que nos permitirá conectar, como es lógico, puertos USB tipo C y hacer todo tipo de funciones con ellos. Otros puntos fuertes del terminal es que incorpora dos cámaras, como es bastante lógico, la detrás una 23 megapíxeles como es obvio con sensor Sony, nos la hemos probado y nos ha dado unos muy buenos resultados. En cambio también la cámara delante es muy curiosa porque son 16 megapíxeles con un flash que es ideal para selfies. Creemos que este terminal, gracias a su procesador MediaTek, está pensado para mercados chinos y no ofrecerá un precio tan tan alto como el flagship en este caso. Un terminal con muy buen diseño, con unos bordes muy apurados que nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Yo me despido de estos Noticias 3D y hasta la próxima.